Bueno, vamos a presentar a nuestro próximo invitado, él es Luciano Villalba, es integrante de la Mesa Girsu, conocida con este nombre, es la mesa que nuclea distintos actores que participan por la gestión integral de residuos sólidos urbanos aquí en la ciudad. Bienvenido, Luciano, a la radio de Canal del Eco, te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? Muy bien, gracias por atendernos, Luciano. Bueno, la preocupación de la mesa, de la agrupación, ante la problemática de los basurales hacia lo abierto, contanos un poco, ponenos en contexto para que la gente sepa de qué estamos hablando. Sí, nosotros venimos trabajando este tema ya desde hace años, puntualmente, digamos, como para señalar, en 2017 anunciamos una cava que se rellenaba con residuos durante años y que se clausuró en septiembre de 2017, a raíz de eso se inició, digamos, una causa judicial por un lado, por otro lado hicimos un proyecto de ordenanza que lo presentamos a través de la ONCA 21 en el 2018 para regular justamente la transferencia de los contenedores privados porque estaba claro, digamos, a través de distintas documentaciones de que eso se había llenado de residuos a través de los contenedores. Esto es una problemática compleja porque en los contenedores va a dar todo tipo de residuos, ¿no? En ese sentido, nuestra propuesta de ordenanza fue para que haya una trazabilidad y que se pueda identificar los contenedores que efectivamente tenían materiales inertes, que no tienen sentido que vayan a la región sanitaria y que tienen sentido que se reutilicen de aquellos que no lo tenían y que entonces se mezclaban todo tipo de residuos. Entonces, era necesario darles un destino seguro. Y bueno, después estuvimos siguiendo la problemática también después de las denuncias de los vecinos y justamente en 2018, en septiembre, vecinos de allá, de cerca de La Porteña, habían denunciado un lugar que, bueno, decían, ¿no?, iban contenedores todo el tiempo y que había de todo, que había quema de residuos, etcétera. Y bueno, y nada, no hubo la respuesta del municipio en su momento fue, digamos, recuerdo una declaración de Héctor Cervorolo diciendo, si están tirando residuos a través de contenedores, me sacaba todo tipo de residuos, están incumpliendo la ordenanza, pero veíamos que eso continuaba. Entonces, lo que decidimos fue tratar de darle visibilidad a ese problema sin un video, porque no es fácil acceder a la zona, entonces, bueno, recorrimos a un drone para tener imágenes y ver realmente lo que estaba pasando, ¿no? Sí, Luciano, a ver, entonces, en ese momento y por el hecho que contás puntualmente la respuesta, si querés, medioambiental que dio el municipio, es decir, bueno, hay una ordenanza por incumplimiento, digamos, que se puede sancionar a alguien que haga eso, digo, pero más allá de eso, ¿no hubo ninguna acción en concreto? No, no la hubo después del cierre del otro basural, digamos, que fue de la ruta 30, más allá, desde la ruta 26 hacia Rauch, no hubo una acción en concreto, lo cierto es que no se avanzó con nada, nuestra propuesta quedó pasconeada, o sea, tampoco, nosotros no, a veces se piensa que nosotros queremos imponer una manera de gestionar, y por eso nosotros lo que tratamos de hacer es dar ideas, que trabajamos entre todos, teniendo en cuenta los conocimientos que tenemos por ir desde la universidad, más los que tienen los legisladores, los que están trabajando directamente en la acción política, y las organizaciones de base con las que trabajamos, los que se han sumado a la mesa, pero nuestro objetivo también es instalar un tema y mostrar que hay un problema, ¿no?, y que se puede mejorar y que es necesario, en este caso es completamente necesario porque los residuos que están yendo a ese lugar, hay residuos electrónicos, hay residuos neuroquímicos, hay residuos que se podrían recuperar también, entonces vemos que no puede volver a pasar que se tape todo con tierra, como pasó con el anterior, ¿sí?, y que se siga como si nada. Serían ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿no? Sí, es que en este caso para mí son ojos que ven y que no quieren mirar, o sea, básicamente son ojos que miran para otro lado y esa es la parte más grave. Bien, ahora, ¿hasta dónde puede, digamos, o hasta dónde es competencia del municipio también, digo, introducirse en lo que es la actitud individual, ¿no?, porque el municipio también tiene dispuestos resortes, están los puntos limpios para descartar, como bien decían, no sé, material de computadoras, otros materiales inorgánicos que puedan degradar y también contaminar el ambiente. Digo, ¿hasta cuánto se puede meter en la conducta individual? Yo creo que, digamos, primero hay una cuestión de información, de capacitación, y después hay un problema real y concreto, digamos, ahí es decir, me ocupo, me parece a mí, me ocupo o no me ocupo, digamos que sí, está la parte de reto, pero evidentemente hay un solo lugar donde se puede llevar, hay que quizás evaluarse, no hay que hacer campañas de recolección de residuos electrónicos por barrios, periódicas, digamos, no sé, a veces creo que se nos pone como si estuviésemos, digamos, haciendo un trabajo, muchas veces nos tienen el comentario de oposición, y estamos tratando de construir, en realidad, de ayudar a construir, y creemos que en esa construcción de una nueva visión, de un nuevo esquema de gestión que creemos que también necesita, podemos aportar, como puede aportar, digamos, la universidad, pero también un montón de otros actores. Y por eso hacemos... Contanos las ideas o las propuestas ante la situación que ustedes han hecho, bien nos has hecho un diagnóstico, ¿cuáles serían esas propuestas factibles? ¿Por lo menos a corto plazo? ¿Y cuáles serían las propuestas a largo plazo? Bueno, nosotros hemos trabajado, digamos, los proyectos que hemos presentado, creo que todos podrían tener un impacto. El de la trazabilidad primero, que identifica quiénes son los, digamos, las empresas que tengan los pantones identificados, que se sepa dónde va cada uno, y después que haya también un registro de cuáles son los corralones, digamos, o todos los usuarios que quieran recibir materiales de tipo escombro, pero que haya un seguimiento y un control de que lo que se está, digamos, dedicando para rellenar o con un camino, para lo que sea, sean efectivamente residuos inertes. Ese directamente. Después, el que presentamos de grandes generadores también ayudaría, porque ahí hay residuos industriales también, residuos comerciales, en ese sentido también podría ayudar. Y después el de incentivo de las 3R, que también, digamos, lo acompañamos de la mesa, es la idea de que se pueda aprovechar todos los reciclables, digamos, y que haya incentivo para que esos residuos se puedan recuperar. Después, como te digo, es un problema complejo que yo creo realmente que, en principio, si hay algo que, o lo que yo veo, digamos, se la pasa, digamos, habla mucho, es el trabajo público-privado, ¿no? Y acá, de repente, hay un privado y de repente decimos, no, pero el público no tiene nada que jugar. A mí me parece que ahí no podemos decir, para una cosa sí, para el público-privado, para otra cosa no. Yo creo que hay que trabajar con lo privado y hay que encontrar una solución, un tema que es real, concreto, por el cual van, digamos, un mecanismo por el cual han ido y van residuos que no tienen nada que hacer ahí, que son peligrosos y que pueden terminar contaminando el agua y el suelo de distintos lugares de Andil, porque este es uno, pero no es el único. Claro, esa iba a ser mi pregunta. Digo, en ese caso, por ejemplo, cuando hablás en el basural de Ruta 30, bueno, que finalmente se tapó, ¿se hicieron estudios luego para saber, bueno, si se contaminaron las napas? ¿Hay alguna investigación respecto a esto? No, el juez ordenó para que haya, digamos, lo cierto es que después hay, digamos, creo que no se logró, digamos, en principio consideraba que no tenía que llevar adelante esos estudios, pero tenía que hacer el privado o provincia y eso, lamentablemente, se avanzó muy rápido, pero sí, en la apertura de las calles de los costados y, bueno, y en la construcción de un galpón y, digamos, ahora hay un galpón gigante arriba que está trabajado creo que por Andriani, con lo cual ya no se puede, digamos, habría que romper, digamos, el galpón para ir a ver qué hay abajo. Así que no, lo que no queremos que pase nuevamente es con este nuevo lugar. Y son recibidos, son escuchados, bueno... Sí, han ocupado la silla, porque hay una silla ahí en la mesa para un referente del Ejecutivo, no sé si alguien se acercó todavía. Claro, digo, a ver, en este último tiempo han podido conectarse de alguna forma, seguir presentando, seguir charlando en el Acuerdo del Bicentenario, no sé, contanos cómo está la situación al día de hoy. Sí, ahí quería recordar también, nosotros el primer proyecto de ordenanza que presentamos fue la institucionalización de la mesa, digamos, que la mesa, como, digamos, ahora se impulsa la mesa de cannabis, está la mesa de prismos, y hay distintas mesas que sea, digamos, por reglamento, digamos, por ordenanza o por decisión, digamos, ya definitiva, que la mesa se conforme con representantes de todas las fuerzas políticas del municipio, como se trabaja, digamos, una política a largo plazo. Ese proyecto tampoco se está conmigo, digamos, y está también ahí guardado después. Al comienzo, primero se sumaron algunos concejales de la carisma, que después no fueron más, gente del PRO fue un tiempo también bastante largo, después se fue cortando, la mesa tuvo también su unidad, como todo grupo social, como toda organización voluntaria, ¿no? Tiene sus altos y sus bajos, y bueno, el año pasado obviamente nos impactó bastante, que la verdad que nos juntamos poco, y recién ahora retomamos con este trabajo, pero bueno, tratando de reimpulsar la mesa, ahora se sumó a la mesa Jóvenes por el Clima, se sumó BIOS, ¿no? Tandil, y estábamos tratando de armar, digamos, ese conmemorado de gente que está interesada en el tema, que trabaja con ello, con un tema como la Catarativa Rural, y la idea es poder sumar otras vocaciones más. Con respecto al acuerdo del bicentenario, no seguimos yendo, nos pasó que no encontramos un espacio en el cual se puede discutir la política de gestión de la región en Tandil, y en el cual se planteaban por ir cuestiones, más de una continuidad de lo que había, sin lograr, digamos, sin permitir que se discuta... Sí, ahora, Luciano, perdón, dentro de ese acuerdo marco, ¿no? Del acuerdo del bicentenario, hay un eje de, bueno, no sé, un Tandil sustentable, y uno imagina que también esta idea de sustentabilidad está dada en el cuidado del medio ambiente. ¿Allí ustedes no encontraron un espacio de debate? ¿No forman parte ya de lo que es este acuerdo de las organizaciones que son firmantes? Mirá, primero no nos invitaron a la primera, en la primera tanda de organizaciones no estábamos, más allá de que iba a haber una mesa de presidio, bueno, eso no importa, porque después llamábamos y nos dijeron nada, pero bueno, sí, nos invitaron después. Y lo cierto es que presidía la mesa de visión de las cosas, yo te cuento mi experiencia personal, porque yo estaba ahí, no estaba como representante de la universidad, porque la universidad no tenía en realidad representantes. Al comienzo, si bien la mesa tiene un referente del municipio y uno de la universidad, los participantes que no iban... Claro, confirmante, la UNICEN es confirmante, digo, de la UNICEN tampoco lo quitaron. No, 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 y igual, digamos, la mesa tenía el mismo espíritu en ese sentido, porque incorporaron representantes de la UNICEN, que fui yo elegido yo, y después actores, ¿no? Como excedente con el mismo espíritu. Porque es interesante y es importante, y consideramos que es interesante. Lo que sucedió es que cuando quisimos discutir, yo fui como representante del Frente de Todos, que también participó en momentos y al comienzo, y lo que me pasó a mí en la mesa, y a otra persona de la mesa, que compartíamos esta idea de discutamos una visión, discutamos quién tenemos por cuestión integral de residuos sólidos urbanos, quiénes son los actores que tienen que estar sentados, con qué indicadores vamos a medir, hacia dónde queremos ir, y definamos una política de largo plazo. Y lo que nos sucedió fue que, la palabra de la visión de las fuerzas fueron, tenemos visiones muy distintas de lo que queremos, entonces no nos vamos a poder discutir el fondo de la cuestión. Bueno, pero ahí justamente el enriquecimiento y el debate se hace... Hay un marco propicio, ¿no? Claro, se hace desde ahí, desde miradas diferentes. Es que sinceramente yo creí que el acuerdo de la visión integral era para definir visiones a largo plazo, y a partir de ahí trabajar, definir una visión, y a partir de ahí definir un plan, ¿sí?, a mediano y largo plazo para llegar a eso. Hace poco había una nota también en el diario del ECO sobre un experto de la Comisión de Transportes y Movilidad, que de alguna manera... Sí, Juan Antonio Bilbao. Exactamente. Yo, en cuanto a su palabra, me digo, yo tuve la misma decepción en ese sentido. Entonces, bueno, desde la mesa nos seguimos acompañando, porque aparte nosotros ya habíamos presentado, cuando se formó la mesa de residuos, el proyecto de grandes generadores de residuos. Y por ahí uno de los temas que después se presentaron como resultado de esa mesa fue el trabajo con los grandes generadores. Nosotros ya veníamos trabajando hace tiempo en un proyecto que, bueno, tenía en cuenta el trabajo de la cooperativa y de las distintas instituciones de acá. Luciano, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, volveremos a hablar de este tema porque es interesante. Por cierto, no... Y aparte, perdón, porque la mesa Girsu está como... se ha reactivado. Sí. Me parece que de acá hasta en estos meses la vemos como mucho más activa en, bueno, sus movimientos y un poco también, nada, dando, visualizando los temas y dándose a conocer un poquito día a día. Exactamente. Así que te volveremos a convocar. Te agradecemos mucho este paso por la radio y el canal de Leco. Muchas gracias. Que tengas lindas jornadas. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias. Muy bien. Luciano Villalba de la mesa Girsu es integrante de esta mesa por la UNICEN. Bueno, dando cuenta de una problemática como son los basurales a cielo abierto en la ciudad. Que lamentablemente hay muchos. Hay muchos, hay muchos.